Hola, ¿vos también estás para la entrevista? ¿Qué onda que ahora son todas online? Para 2023 se espera que más del 60% de los empleadores hagan una primera entrevista virtual, aún cuando más de la mitad de la gente prefiere una presencial. Si vas a presentarte por videollamada, mejor hacerlo bien, ¿no? Hoy, en El Camino Corto, te dejamos los errores que tenés que evitar en una entrevista laboral online. El primero es conectarse tarde. La impuntualidad nunca da una buena imagen. La entrevista será aún peor si no cuidas tu vestimenta o no silenciás tus dispositivos móviles. Tenés que verte como un profesional y actuar como tal, y eso significa respetar a los entrevistadores. Por esto también tenés que cuidar tu vocabulario, tus gestos y tu presencia. Estar de brazos cruzados o reclinarse en la silla son errores notorios, al igual que el uso de expresiones coloquiales o de un fondo descuidado. Los expertos analizan tanto el lenguaje no verbal como la preparación para una entrevista. Un error muy grave es que tu currículum no esté adaptado al puesto de trabajo y otro es que no lo conozcas a la perfección. Ah, y nunca hables mal de tu antiguo puesto, empresa, jefe o compañero de trabajo, aún cuando tu experiencia no haya sido la mejor. Mentir o ocultar información nunca es una buena idea. Un buen consultor sabe detectar incoherencias en lo que decís. Por último, un error muy serio es no conocer nada sobre la empresa. Es importante tener al menos una idea general, las áreas donde se desempeña y los productos o servicios que comercializan. ¿Y a vos? ¿Cómo te fue esta hora? ¿Te vino bien esta información? Acordate que podés encontrar muchos más tips para hacértela más fácil en paynegocios.com. ¡Mucha suerte!